Hola que tal amigos con este nuevo video para el canal estamos en la estrella del metro y vamos a jugar 1300 pesos apuestas un poquito fuertes vamos a empezar por unas vueltitas de a 15 y luego le vamos a subir a 20 claro que si queremos llevarnos un buen premio esperemos esperemos poderla hacer y si no nos vamos a ir bien derrotados amigos vamos todos por 15 vamos a dar unas cuantas vueltitas así y vemos que tal nos da la maquinita a ver como empezamos pues vamos perdiendo amigos vamos perdiendo pero no que nos de un buen premio 75 vamos 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 quiero 5 vueltas así vamos vamos a irla por 20 amigos claro que sí vamos por 20 amigos ahí ya está 20 20 20 bastante alta amigos a ver si la hacemos amigos un buen premiazo para irnos a la casa a gusto 200 recuperamos amigos 1100 igualito que como estábamos doblamos porque no son 40 por 6 140 empezamos bien amigos empezamos super bien no se amigos yo siento que esta vez la vamos a perder estamos perdiendo bastante rápido y no nos da chance de nada ahí está amigos como que no vieron el baresito que me cayó de 50 por 20 la verdad mil pesos fue bastante buena amigos mil pesos ahí está yo siento que con esta me vengo a retirar amigos la verdad 1580 que vamos a jugar unos 30 pesos amigos vamos a jugar vamos a jugar los últimos a ver vamos a darle así nos vamos a ir con 1500 pesos amigos que buen premio eso nos cayó la verdad vamos a doblar a ver si podemos tenemos suerte ahí está amigos ahí está 1618 vamos a ver si la hacemos así 1600 con eso nos vamos a retirar amigos ya se lo saben pinvaleros traga monedas síganme para más videos y para subir a más videos al canal 24 pesitos el último dobleza amigos ya me voy a gusto a mi casita no importa se la saben nos vemos adiós adiós